Esto no sé si alguna vez se lo expliqué, cuando tenemos mucha energía de muertos en la casa, gente, mucha gente que ya falleció, que no está, que antes vivía ahí, muchas mascotas que fallecieron también, más cuando las enterramos en la casa, todo este tipo de cuestiones, está ese pensamiento de me quiero morir, o no tengo ganas de vivir, o no tengo ganas de moverme, entonces nos sentimos como lo que le dicen procrastinar, tiene mucho que ver. Entonces cuando uno limpia toda esta energía, es como que la casa reaviva. Es lo mismo que cuando empiezan a ir niños a tu casa, el niño corre y con esa energía le quita todo eso que está todo estancado. Por eso si vos tenés padres, abuelos, que ya están más viejitos, siempre limpiarle el piso de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!